hola cómo van les habla troconis germán y esa vez estamos en el canal de eres galaxy oficial para hablar un poquito acerca de cómo va la programación de eres galaxy bueno como saben yo soy o estoy formando parte del equipo de eres galaxy quiero mostrarle un poquito de la programación de cómo van los personajes cómo va el sistema de locomotion y ese al sistema en movimiento del juego contarles que ese sistema ya está todo implementado ya está todo en movimiento ya está todo súper súper bien todo lo que es el sistema de locomotion bueno vamos a empezar estamos en la interfaz gráfica de un real engine 5 como saben vamos a estar utilizando un real engine 5 para ese proyecto así que empecemos por acá miren tenemos fácilmente acá a el humano listo el humano como pueden ver el sistema de locomotion le permite moverse en todas las direcciones no sólo a trote sino caminar para bajarla el sonido de los pasos y que no nos escuchen también puedo hacer un sprint hacia cualquier dirección siempre que sea frontal puede ser inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda pero no podemos hacer un sprint hacia la espalda obviamente que no se puede tenemos sistema de agachado y sistema de agacharse el sistema para levantarse tenemos también el sistema para rodar el personaje puede rodar en cualquier dirección también eso nos va a permitir jugar un poquito más con las dinámicas del juego igual para entrar espacios más pequeños vamos a poder agacharnos y pasar por espacios pequeños vamos a poder levantarnos y vamos a poder escalar podemos escalar tanto paso a paso es decir un pequeño espacio o podemos escalar espacios que sean un poco más alto y que el juego permita entonces a ver el sistema de escalados distinto puedo escalar objetos en movimiento si puedo escalar incluso los objetos que sean en movimiento listo entonces el sistema súper súper importante quería comentarles también acerca de la pose el posicionamiento de los pies si mi personaje queda en una en un terreno elevado supiese a posicionar para impactar en el piso y poder siempre siempre tener una posición referencial que el juego se vea mucho 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 más realista el personaje siempre va a girar hacia donde yo esté mirando listo en cuanto al sistema de locomotion podemos utilizar un sistema también para cuando estamos heridos si el personaje sal herido sal asimado puede caminar y correr de esta forma listo si el personaje puede utilizar otra arma que no sea un rifle también puede hacerlo de esta forma listo mantiene posición de guardia y puede hacerlo de esa forma armas armas tengo por ahí la pistola y la escopeta y se están haciendo un overlapping pero eso ya luego lo resuelvo puedo disparar con la escopeta puedes parar con la pistola también el sistema ya se está implementando totalmente totalmente a ver sólo se implementaron el humano no no sólo se implementaron el humano también tenemos otros personajes que ya tienen implementado este sistema de locomotion ok no sólo drag sino que también nos toma fuga ya tiene implementado el sistema de locomotion también tenemos por ahí el personaje que van a conocer luego pero que tenemos ya los sistemas de locomotion implementado entonces chicos espero que les haya gustado este vídeo cortito hablándole un poquito de la programación de cómo va el el sistema de locomotion sistema de movimiento como quieran llamarle y bueno me despido sin más nada que decirles aquí se va trocoyete aquí abajito a la derecha a la derecha creo están mis redes sociales por si alguno me quiere seguir también y quiere ver algún otro proyecto de programación así que sin más que nada que decirles bye bye nos vemos chao chao y y y y